Ahora resulta que yo siempre te guste Cuando antes ni siquiera me volteaste a ver Ahora resulta que quieres salir conmigo Y quieres ser más que amigos, mira nada más que bien Voy a aprovechar el sentimiento Agarraré mi guitarra y ahora mismo les compartiré unos versos Es muy triste recordar aquellos tiempos cuando era tan solo un niño y no teníamos tal sustento Desde el día que llegaste vida me soy muy feliz Te confieso que eres más de lo que al cielo le pedí Tú me alegras tan solo con tu presencia se me olvida la tristeza Eres todo para mí Ahora todo mundo se ha enterado que por fin ya me atraparon Publicaron en la prensa Y de seguro ya estarán conformes pues ya tenían varios años que buscaban mi cabeza Pero si agarraron al más grande saquen sus cuentas señores juzguen a su conveniencia Pues escuchan la casualidad que me capturen de repente y mi gente ni se dé cuenta No me lo tomes a mal Pero quiero decirte una cosa Me he dejado de pensar Lo que al verte a mi mente provocas Cuántas ganas te tengo Y aunque me detengo No sé cuánto voy a aguantar Quiero darte de besos Por verme travieso Que tú te pongas igual Será un pacto secreto Y te doy mi palabra Que nunca se van a enterar Yo soy dueño de mi vida Y aunque muchos me critican Yo disfruto y me divierto Todavía con día Me la paso abriendo botes En fiestado Me la llevo Que no sé cuándo será mi despedida Me pasé a la parranda Los norteños y la banda Y a veces que también traemos las guitarras Porque la vida se acaba Y no nos llevamos nada Todo me pasó tan de repente Que no supe manejarme en el presente La fama me llegó de la nada Una noche que con mis compas pisteaba Hasta el suelo fui a parar Y el video se hizo viral Y a partir de ahí ya mi vida cambiaba Esa frase popular No la vayan a olvidar Ya se despide de ustedes El pirata del mérito culiacán Como es la vida tan injusta Y aunque no nos gusta Tenemos que marcharnos De pronto llegan las noticias La muerte no avisa Y ya te está llevando Ahora ya se anda paseando Ayer el usa Pura ropa de mar Que es la que el muchachito usa Pura ropa de mar